Hola, buenas noches, espero que estén bien, estoy bien, no me pasó nada, me robaron el celular, pero bueno, acá estoy cantando igual para ustedes, hoy homenaje a Cátulo Castillo, no va a haber porque no hay ninguna pista que sea como para que yo la pueda cantar, pero vamos a cantar un balsecito igual de Florian Ruiz y Aníbal Troilo, espero que les guste, gracias por todos los mensajes que me mandaron con mamá, las quiero un montón, cuídense muchísimo y espero que canten conmigo. Primero la cita lejana de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, mintiendo que no, jurando que sí, robase de barrio tu amor y mi amor, primero un querer, después un dolor, por culpa que nunca tuvimos, por culpas que debimos sufrir los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin soñar, que lamento al no poderte tener, el dolor de no saber olvidar, hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí, sin mirar que en el rencor del adiós, castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar, que es más fácil renegar y partir, que vivir sin olvidar. Cenizas del tiempo, la cita de abril, tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, las cartas trazadas con mano febril, mintiendo que no, jurando que sí. Hoy retornan vencidas tu voz y mi voz, trayendo al volver, con tonos de horror, las culpas que nunca tuvimos, las culpas que debimos pagar los dos. Hoy vivirás despreciándome tal vez sin soñar, que lamento al no poderte tener, el dolor de no saber olvidar, hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar. Fue porque sí que el despecho te cegó como a mí, sin mirar que en el rencor del adiós, castigabas con crueldad tu corazón. Fue porque sí que de pronto no supimos pensar, que es más fácil renegar y partir, que vivir sin olvidar.